El acontecimiento que nos lleva a reflexionar e interiorizar un compromiso por la vida, por la redención de nuestros derechos, por la defensa de la madre naturaleza y por la búsqueda de la justicia y por construir un mundo lleno de amor, de paz y de solidaridad. Iniciamos este camino recordando a Jesucristo que camina junto a nosotros en su pasión, en su muerte y nos invita a resucitar junto con él. Del Evangelio según San Juan El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebraron un hueso y en otro lugar la Escritura dice Mirarán al que atravesaron. Palabra del Señor Te ofendimos con el pecado Oigo en mi corazón, busca en mi rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Tú que eres mi auxilio No me deseches, no me abandones Dios de mi salvación Jesús se arrastra con dificultad Jadeando Pero la luz de su rostro se mantiene intacta Todos en tu sangre en tus pasos Señor Seguir te quiero Y si contigo muero, dichoso moriré Y edad perdón te pido, pequé mi Dios pequeño Sigamos Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema adentro Tengo que gritar, tengo que arriesgar